Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre videos Tal seguiremos adelante, porque podemos, con la confianza Y la actitud positiva que tenemos, hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Con mi cristal seguiremos adelante, porque podemos, con la confianza Y la actitud positiva que tenemos, hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Este es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal Este es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal La actitud positiva que tenemos, hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Este es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal Este es el Sporting Cristal, Cristal Este es el Sporting Cristal, Cristal Este es el Sporting Cristal, Cristal Y todo le va Este es el Sporting Cristal, Cristal ¡Gracias! Estuvieron más juntas sus líneas Un equipo que juega y ataca en bloque, defiende en bloque Que tuvo este plus en Emanuel Herrera, el hombre desequilibrante El salto de calidad que tiene arriba Cristal hizo una estrategia buscando siempre que Herrera tenga esa libertad de movimiento Un equipo de Cristal que salió con una vocación ofensiva mucho más que Universitario Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!